Cuando mi hijo nació, la novela iba por la mitad Y él me la quiere contar desde el principio Mi hijo quiere saber más que yo No solo porque él estudió, pero venga y le explico La universidad donde yo estudié Sin lápiz, sin papel, somos empíricos Cuando usted sea papá, como yo soy usted Si me llega a superarlo, felicito Usted tiene que enseñarme y necesito No me venga a mí a enseñar a ser papá Usted tiene que enseñarme y necesito No me venga a mí a enseñar a ser papá Hijo eres y padre serás Y yo te bendije en el nombre de Cristo Hijo eres y padre serás Y yo te bendije en el nombre de Cristo Y lo mismo a mí me hizo mi papá Con tus hijos usted hágalo igualito Y lo mismo hizo conmigo mi papá Con tus hijos usted hágalo igualito Y verás que los años, los años me dan la razón De lo que yo te he dicho Y verás que los años, los años dan la razón De lo que yo te he dicho Y lo mismo a mí me dijo mi papá Hijo mío y todo me salgo igualito Los años que tengo yo Me dan la gran facultad Para poderle enseñar Deberes y buenos principios Mi hijo no se imagina que yo Solo por ser tu papá Le deseo lo más bonito La experiencia no se puede improvisar Ni se le puede agarrar Manzana a un árbol liguito Esta gran necesidad Que tengo con usted Es para no verlo caer Mañana en mi mismo sitio Usted tiene lo suyo y lo felicito Pero entienda que yo soy su papá Usted tiene lo suyo y lo felicito Pero entienda que yo soy su papá Hijo eres y padre serás Y yo te bendije en el nombre de Cristo Y lo mismo hizo conmigo mi papá Con tus hijos Usted hágalo igualito Y verás que los años, los años Me dan la razón De lo que yo te he dicho Y verás que los años, los años Me dan la razón De lo que yo te he dicho Y lo mismo a mí me dijo mi papá Hijo mío y todo me salgo igualito Yo te he dicho ¡Suscríbete!